¿Qué tal amigos y amigas? Soy Duvania Campos de Nails Garden Designs y esta es la segunda parte del mantenimiento de mis uñitas. Ya en el video anterior les conté toda la historia con respecto a lo del teléfono y lo que ha pasado. Y bueno, entonces aquí nada más simple y sencillamente, bueno, como comercial ahí les estaré contando en qué para el asunto. Pero ya dimos el tema por terminado. Y bueno, aquí voy a estar haciendo ya el relleno, voy a estar limpiando mi gode porque como lo tuve abierto, le cayó polvito. Voy a estar echándome el monómero y bueno, voy a hacerme el relleno con este de Fantasy Nails, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, voy a estar agarrando muy poquito producto porque es relleno, no es toda la uña. Ahí lo que se ve húmedo es porque le puse el extra bond y disculpen el desenfoque, no son los anillos ni mis dedos gordos. Vean que es apenas un poquito. Yo no necesito aplicar producto en toda, toda la uña. Yo nada más voy a aplicar donde hace falta producto. Y eso es en la partecita del área de cutícula. Voy a estar aquí emparejando. Esta fue la única que me quedó así como gordilla. Después la arreglé. Pero ustedes pueden ver que el relleno, mantenimiento, relleno, aquí se le conoce como eso. Hay mucha gente que viene y dice, vengo al mantenimiento. Y aquí como en realidad no se utilizan tanto los acrílicos en color y si no esmaltadas, entonces en realidad hay un cambio de diseño. Pero viene siendo como decir el parte en el costo porque realmente como tenemos que quitar el top coat y hacer el relleno, simple y sencillamente no hay mayor cosa. O sea, se le hace un diseño con esmalte, con el semipermanente. Entonces en realidad aquí el relleno, el mantenimiento se le conoce como eso. En otros países como en México, el relleno es seguir con el mismo diseño. Por ejemplo, ahí que yo hubiera terminado, me paso el top coat y listo. Eso es un relleno. Y lo que hacemos nosotros se le conoce como cambio de diseño. Sin embargo, como nosotros lo hacemos con semipermanente, entonces en realidad nosotros lo tenemos como incluido dentro de la modalidad del precio. Y bueno, aquí pueden ver, ya eso es todo. El relleno tiene que ser algo muy rápido, mantenimiento, o sea, no es como gran cosa. Y sin embargo, como decir, en este tipo de uñas yo me llevo un poco más de tiempo porque les estaba explicando, porque estaba afinando las puntas, porque, o sea, porque en realidad la punta lo amerita y es algo un poco más diferente, distinto. Bueno, entonces aquí estoy apenas haciendo una limadita en lo que es el acrílico nuevo que yo puse y algo rápido, limpio con gasita, las bofie, o sea, limé mis puntas porque no quería apuñalarme sola otra vez. Aquí está bonita, aquí tengo a la quita, mi gatita la quita. Entonces, bueno, aquí sigo poniendo el extra bond para que haya mejor adherencia de lo que es el esmaltado. ¿Cómo las voy a esmaltar? Si yo hubiera querido, hubiera seguido con el mismo diseño, le pongo una pedrería diferente y todo el asunto, pero se me antojó pintarlas en un rojo coral. Entonces, las voy a pintar todas, todas y simple y sencillamente luego hago un cambio. Voy a agregar un foil y un spider gel y otras cositas ahí y listos. Nada más como para verme las diferentes porque ya en realidad tenía un mes con este diseño. Entonces, bueno, aquí las voy a esmaltar todas y en realidad me encantaban como se veían todas así súper rojas, pero yo no soy de andar así como muy súper rojas, entonces bajé los tonos en realidad con el foil y con la otra decoración que le puse. Aquí las pueden ver ya todas rojas, me encantan como se ven, pero ya les digo, o sea, es mucho rojo para mí. Y entonces, bueno, yo dije, ay no, qué pereza, ya yo no me voy a poner a despintármelas. Y aquí ya, bueno, si me las hubiera pintado azules, las dejo todas azules y les hubiera puesto algún accesorio y listo. Pero rojita, sí, el rojo no es como muy para mí, pero bueno, ¿qué hice? Bajar los tonos con este foil, bajar el tono con este foil, darle un tono un poco, un toque ahí diferente y en realidad me gustó mucho el resultado final. Entonces, pues bien, aquí estoy poniendo este foil en varias uñas y en una la voy a poner, como decir, de la mitad hacia abajo y luego voy a estar decorando con lo que es el spider gel y una pedrería y listo, tan tan. Entonces, bueno, vean que agarra como un tono diferente, no es un rosado, no es un rojo, pero bueno, se ve un poquito diferente. Entonces, ya ahí ya me sentí un poquito más cómoda con el color y sin embargo yo no creo que dure una semana con esta decoración. Yo, posiblemente ya para dentro de una semana me la esté cambiando por un azul que dije ahora, pero bueno, ya es nada más cambiar el esmaltado, no tengo que cambiar este, hacerme relleno porque en realidad todavía en 15 días las uñas están muy enteras, pero bueno, ahí veremos. Llevo a currar la lámpara un minuto y aquí las tienen ya con la decoración. Espero que les guste, nos vemos en un próximo video. Gracias por apoyarme, por escucharme y nos estamos viendo en un próximo videito. Bye. ¡Woohoo!